Mi nombre es Alan González, soy Soreto 2022 y practico con Milton Academy. Mi fecha de nacimiento es el 5 de enero del 2006. Mi mamá se llama Primerda de la Paz, mi papá Domingo Antonio González Dizla. Mi papá se dedica a encargado de compra en el ayuntamiento. Mi mamá se llama Primerda de la Paz, se dedica a ama de casa. Yo empecé a estudiar en el Centro Educativo Padre Segrí y duré mucho. Después salí al Liceo Juan Boc, estoy en Primo de Bachiller. Yo empecé en la Liga de Letrías de Chichí a los 5 años. Yo veía, me inspiró eso, a jugar béisbol de los 5 años. Yo veía a los firmados ahí y yo le decía, mami, yo quiero jugar pelota. Y ella me decía, tranquilo, mami, mi hijo, yo te llevo algún día. Y un día estábamos sentado en la galería, llegó un amigo de mi mamá. Yo le dije, mami, llévame para el play un sábado. Y él me llevó un sábado. Yo comencé ahí y me fui ahí, le fui demostrando mi talento. Y jugaba y jugaba a los 12. Bien, me mandaron para acá y le fui demostrando mi talento a esta persona, a Milton. Y ahí fueron confiando en mí y aquí estoy. ¿Pelotero favorito de Alan? Mi pelotero favorito es Manny Machado. Me gusta porque su agresividad en el terreno, la competencia de él con los piches, no le tiene miedo. Y su agresividad con los piches y su perreo. Ay, claro. Sin yo jugar pelotas me llevaba al play y a verlo. Entonces yo lo veía jugando. Y mi papá de nuevo me ha regresado para la casa. Y yo un día le dije, papi, me gusta hacer como ellos. Y me dijo, ok, tranquilo. Y un día lo vi. Como le dije, hablé con mi mamá, me fue a inscribir. Y mi entrenador de letrilla de chichis allá me fue dando práctica y eso. Y fui metiendo manos. Bueno, yo antes de empezar la práctica en mi casa, yo oro antes de venir para acá y en la noche. Antes de salir le beso la mano a mi mamá y le doy un beso. Y llego acá y en el terreno mi habilidad es siempre faller, no importa. En la otra vamos pensando, hacerlo mejor. Y cada día mejor. Cada día tú aprendes más de tu talento. Y te das cuenta de tu talento siempre. Y cada día yo fajado siempre y practicando. A esos pinches por ahí, que andan por ahí, 80, 89, 90. Que se preparen porque yo estoy prendido todo el tiempo. Yo soy JDB. Y tú. Mi nombre es Milton Morvan. Soy representante de esta academia, Milton Academy. Y aquí estoy al frente para desarrollar los muchachos, los niños. Mi academia está aquí en el complejo de Edinson Borke. Pratico aquí de las 11 y media a 3 de la tarde. Estoy a las orden de los scouts que quieran venir a visitar, a darme la vuelta. Aquí estoy, siempre disponible para mostrarles lo mejor. Fui a ver un juego en la Liga Estrella de Chichí. Y vi a ese muchacho jugando, filteando la pelota. Y eso me interesó mucho. Luego lo vi bateando, haciendo swing libre. Y veía la ruta de su swing y eso me impactó. Y dije, yo creo que ese muchacho puede desarrollar la habilidad que yo estoy, lo que yo estoy mirando se puede desarrollar como trabajo. Y así lo hice. Hablé con el dueño de la Liga. Y él me lo envió hacia mí. Yo, como entrenador y buen observador, veo en él una habilidad premium. Veo, yo tengo más de 20 años en este negocio. Y pocas veces he visto un niño con esa edad, con la separación de sus manos, de sus puños. Cuando un scout ve y logra ver la separación de los puños de él, te está viendo un futuro pelotero, un futuro bateador. Yo tuve la oportunidad de ver a Debel, el zurdo, de Boston. Y para mí él es un Debel derecho. Un tipo agresivo con los picheos. Un muchacho muy inteligente, porque veo que él es muy inteligente en el home play, en el juego. Y veo también algo que él disfruta de lo que hace. Eso me encanta. Que veo que no es un tipo, porque por mi mano han pasado muchos peloteros. Peloteros con ansiedad de firmar, con deseo de llegar y superarse. Pero para después que llegan, ya llegué, ya firmé. Yo no veo en él eso. Yo veo en él un tipo que quiere firmar y quiere en el futuro ser lo que él quiere ser. Un grande Liga. En la formación de Alan, también me quedo impactado en muchas cosas. Porque a veces yo le escribo y le digo, Alan, yo voy a pasar por ti a las 5 y 50 de la mañana. Y cuando yo llego a la puerta de su casa, él está en la galería sentado a las 5 y 50 preparado para montar lo útil en el carro y salir a trabajar. Él siempre tiene hambre de trabajar, siempre tiene hambre de desarrollarse. Él sueña, él tiene sueño. Y yo creo que el que tiene sueño y buena actitud, buen comportamiento como él, yo creo que tiene derecho a superarse, como él lo está haciendo. He visto en situación, he hecho torneo con él, él ha jugado, él ha cogido 40 y 50 turnos a su temprana edad y realiza un ponche o dos ponches por torneo. Ese niño, yo veo que cuando vienen los picheos, dos, dos, trae sin bola. Yo veo que el tipo se mete en conteo y después que se mete en conteo puede salir de ese conteo con un cañonazo o con un buen contacto. Entonces, eso me dice a mí que el tipo o que el niño en el futuro, yo sé que puede estar, los equipos grandes arriba lo van a comparar con ese swing de Manny Ramírez y con esa habilidad que tiene él natural para batear. Ha mejorado mucho, mucho, mucho con sus guantes, su brazo, eso me encanta, que para mí tiene un brazo por encima del promedio ahora mismo a su edad. Y en el juego muestra mucha inteligencia en el juego. Siempre tiene idea de lo que está haciendo, siempre está pensando en lo que está haciendo. Lleva el juego, a veces sale del juego y le digo, ¿y por qué tú hiciste esto? No, yo hice esto por esto y por esto. Eso me encanta de él, que en el juego es muy inteligente. Yo soy JDB y tú. JDB, 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 aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. ¿Tipo de calidad? Alan González. Alan González. Alan González. Alan González. Alan González. Alan González. ¡Suscríbete al canal!